¡Suscríbete al canal! También entendemos que a la misma Cámara de Cuentas se le da el 50% de lo que está establecido en la ley que me parece, consultor, que es un 0.66% del presupuesto. Entonces nosotros vamos a proceder también a cumplir la ley. Yo siempre he dicho que gran parte de los problemas de este país se resuelven cumpliendo la ley, porque lo que doña Milagros ha leído hoy es parte de la ley de función pública, que lo que tenemos es que aplicarla. Y este gobierno va a aplicar la ley, que la gente esté clara de eso y esté consciente de eso. Este gobierno va a aplicar la ley. Última pregunta. Buenos días, señor presidente. Gilbert Guzmán, Noticentro. ¿Dónde está, Gilbert? Por aquí estoy, presidente. Por este lado. Bueno, el Congreso Nacional ya aprobó 45 días de estado de emergencia, ya le toca a la Cámara el próximo viernes, pero organismos internacionales y también líderes de opinión y periódicos han solicitado que el nuevo gobierno sea más drástico en lo que tiene que ver con el cierre del país, por lo menos los fines de semana, para bajar el contagio del coronavirus, debido a que la mayoría de la población en los sectores populares están incumpliendo las medidas que han sido dictadas. ¿Se tomará la decisión de los fines de semana de cerrar el país, como están pidiendo algunos organismos internacionales, a partir por lo menos del mediodía, como se ha advertido? Bueno, mira, Gilbert, yo creo que tú, en parte, le has dado respuesta a tu pregunta. Tú dices que se está incumpliendo la disposición actual. Entonces, vamos primero a cumplir con la disposición actual y por eso aumentamos la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en la supervisión especialmente del COVID-19 y también le aumentamos un 10% a la dieta especial que se le da a ellos. Hasta ahora ha ido disminuyendo el contagio y también la letalidad y nosotros estamos perfeccionando todas las acciones para combatir el COVID-19. También tengo requerimientos de flexibilizar la cuarentena. Ayer me enviaron una comunicación para que en vez de las 7 la llevara a las 8 de la noche. Todas esas son consideraciones donde el gobierno tiene primero la salud como su objetivo y otros aspectos. Y por eso, en ese balance entre la salud primero y también las diferentes actividades, como ya iba disminuyendo la curva de contagio, pues lo que nosotros decidimos es mantenerla así como está. Pero nosotros tomaremos la medida que fuese necesario para mantenerla. Gracias por ver el video.